cómo limpiar de energías negativas nuestro hogar nuestra casa hoy voy a explicarte un ejercicio y un ejercicio básico pero muy poderoso porque en lo simple en lo básico muchas veces está lo más poderoso del mundo porque nos complicamos demasiado con técnicas herramientas etcétera hoy con este ejercicio vas a poder limpiar energéticamente tu hogar de todo lo que son energías de polaridad negativa que se impregnan y voy a explicarte el método de una manera muy sencilla pero antes de explicártelo tengo que empoderarte porque la herramienta para limpiar nuestro hogar somos nosotros mismos es cierto que hay utensilios herramientas hablamos de por ejemplo el péndulo la orgonita la famosa orgonita que lo que hace es repolarizar la energía negativa al positivo y que os recomiendo que tengáis también en vuestro hogar he explicado en un entrenamiento en mi canal en youtube hablando sobre la contaminación electromagnética todos los utensilios dispositivos que existen para repolarizar esa energía negativa al positivo y también hay frecuencias audios que van a ayudar frecuencias de alta vibración que ayudan también a la limpieza energética hay muchas herramientas pero yo voy a enseñarte la herramienta más importante que eres tú mismo tú misma me gusta no depender de nada ni de nadie porque nosotros ya somos esa energía poderosa esos magos creadores capaces de generar milagros como nos decían los grandes maestros espirituales por eso este entrenamiento que es muy simple el ejercicio depende de de ti mismo y de nada más así que es muy importante que empieces a practicarlo lo vas a entender enseguida pero como te digo antes tengo que empoderarte y esto es lo primero que voy a hacer antes de explicarte el ejercicio en sí mi nombre es luis garré soy mentor de conciencias reprogramador mental al servicio de la luz del bien y del amor estoy aquí para para ayudarte para inspirarte para que juntos despertemos a una mayor consciencia para empoderarte porque realmente aquí no hay maestros no hay gurú tú eres tu propio maestro lo único que estoy transmitiendo te es conocimiento porque ahí es donde está la verdadera luz en el conocimiento en la consciencia y luego por supuesto en la fuerza de voluntad la voluntad interior la voluntad es lo que nos hace mover montañas construir nuestros sueños nuestra mejor vida en la tierra pero lo tenemos que hacer al margen del programa ego al margen de la dependencia a la que estamos acostumbrados y esto es lo que voy a comenzar entrenando contigo ya desde este mismo momento este entrenamiento esta mentoría y en general todo la todas las enseñanzas que estoy compartiendo contigo están indicadas para las personas que han creído ya que son energía que el universo es mental que todo es mente y que lo que pensamos va a ser lo que finalmente se va a manifestar en nuestra vida así que para todas las demás personas que todavía no han integrado este conocimiento de la primera ley del mentalismo que dice que el universo es mental y que es la primera ley de la creación física material para todas esas personas lógicamente estas enseñanzas no les van a servir porque necesitamos el sentimiento al final en la ley de la manifestación es la ley de la creencia el poder de la creencia es a través de nuestra propia creencia como nosotros construimos la realidad física material así que si no está el sentimiento no va a surgir efecto ningún tipo de estrategia visualización nada absolutamente nada de lo que hagamos pero para las personas que ya han entendido que todo lo que se genera en el mundo externo se ha construido primero en el mundo interno se trabaja en esas creencias para estas personas que son los magos creadores de realidad sí que les sirve este entrenamiento así que ese es el inicio tenemos que saber que todo es mente en el universo nosotros los seres humanos somos parte de este universo o mejor dicho multiverso multidimensional así que somos parte de esa mente universal y a la misma vez estamos nos hemos fragmentado porque somos fractales de esa mente universal y en esa fragmentación nosotros tenemos una mente individual capaz de crear y qué es lo que estamos creando pues nuestro propio mundo nuestro microcosmos lo que es nuestra vida cada persona está generando su propia vida en base a ese sistema de creencias que está sosteniendo dentro de lo que es su mundo interior que tenemos que saber más para empoderarnos y para que todos los ejercicios energéticos que hagamos tengan el efecto que queremos pues tenemos que eliminar toda creencia de dependencia esto es lo que más entreno contigo dejar de ser dependientes de nada ni de nadie externo esto es muy importante tenemos que hacernos cargo 100% de nuestra vida acceder a la responsabilidad máxima saliendo de todo victimismo tóxico que es donde nos quiere inducir continuamente este sistema así que nos hacemos cargo de nuestra vida y adquirimos la verdadera fe que la fe en realidad es la convicción la certeza en nosotros mismos en nuestras posibilidades en en confiar al final es autoconfianza en mí mismo entendiendo que somos dioses creadores sabemos y podemos generar la realidad que exactamente queramos crear y tenemos que llevarlo a la práctica pero se necesita esa fe la fe al final se traduce en autoconfianza y como te he dicho al principio voluntad porque para mí eso es la luz la fuerza de voluntad de una persona que se supera que crece que se transforma en mejores formas de sí misma así que con todas estas herramientas que ya están dentro de nosotros con todos estos recursos internos que estamos buscando desesperadamente fuera para cambiar nuestra vida a alguien que nos ayude a alguien que nos diga lo que tenemos que hacer una herramienta un utensilio sin darnos cuenta que lo que hay que hacer es girarnos mirar hacia adentro y empezar a conectar con todos esos recursos internos que ya están ahí en nuestra luz interior en nuestra chispa divina y esto hay que creérselo lógicamente se necesita el sentimiento profundo de que es así y luego trabajarlo por supuesto a nivel de disciplina perseverancia convicción en nosotros mismos y por supuesto empoderamiento personal y esa es la mentalidad esas son las creencias que tienen los magos creadores de realidad propia luego está la mayor parte de la población que son personas que siguen en el programa ego en el programa salvación buscando la salvación pidiendo a algo algo externo en el victimismo pidiendo un político pidiendo a una religión pidiendo a una deidad pidiendo a un científico pidiendo a un médico pidiendo absolutamente a todo lo que es el mundo externo sin girarse como como te he dicho antes hacia donde ya está todo que es hacia nosotros mismos esto es lo que hay estas son las dos creencias que están manteniéndose continuamente y por eso existe la división que existe en el mundo en cuanto a esas personas que crean su propia vida y las personas que están siendo dominadas y están siendo manipuladas y además a través del inconsciente colectivo están creyéndose la realidad que les proyecta continuamente el sistema de control en el que vivimos y estas son las los dos mundos que están conviviendo o las dos realidades que están conviviendo en un mismo mundo esto está sucediendo cada vez más acentuado así que nosotros tenemos que tomar la decisión si queremos seguir dependiendo o si queremos por fin hacernos cargo de nuestra vida y convertirnos en esos dioses que nos dijeron todos los todos los avatares espirituales que han pasado a lo largo de la historia que éramos dioses que lo habíamos olvidado y que era el momento de recordarlo a partir de aquí a partir de esta introducción que acabo de hacer vamos a entrenar el ejercicio de hoy como limpiar de energía negativa nuestro hogar pues vamos a visualizar y es una visualización de a nivel mental así que vamos a un lugar tranquilos lo primero es la relajación es muy importante bajar bajar todo lo que son la frecuencia el ruido mental y tratar de relajarnos mentalmente y vamos a visualizarnos como lo que somos como como esa luz del alma que sale y que nos convertimos en ese cuerpo etérico en esa visualización y una vez que nuestra mente está relajada haciendo varias respiraciones estando en un lugar tranquilo sin ruido sin distracción visualizamos con los con los ojos cerrados completamente cerrados y vamos a empezar a caminar por nuestra casa la conocemos perfectamente tenemos la imagen mental sin duda sin esfuerzos sabemos podemos recordar cada habitación cada lugar así que vamos a andar vamos a caminar por toda nuestra casa mentalmente en esa visualización y vamos a empezar a sentir porque aquí hay que percibir hay que sentir hay que conectar con el sentimiento y vamos a mirar en cada habitación en cada rincón en cada lugar de nuestro hogar donde sentimos que pueda haber alguna energía más pesada de lo normal vale esta es esta es la idea que lo sintamos que lo sintamos a través de nuestra percepción energética conforme vamos avanzando vamos viendo nuestro hogar seguimos comprobando dónde puede haber esa energía más pesada más densa y a partir de ahí vamos a imaginarnos que con nuestras manos con nuestro cuerpo de luz y con nuestras propias manos en esos lugares en esos rincones donde estamos ya sintiendo esa energía más pesada vamos a quemarla porque nosotros con nuestra luz con la luz del alma podemos quemar cualquier energía de baja vibración solamente con la intención con el sentimiento y esto es lo que vamos a hacer vamos a quemar esa luz directamente perdón vamos a quemar esa energía negativa directamente con nuestra luz que puede ser un haz de luz que sale de nuestras manos todo es a través de la imaginación así que este ejercicio es abierto a como tú quieras sentirlo percibirlo pero sería algo así como que de nuestras manos sale un haz de luz que quema directamente la energía densa la energía pesada que estamos sintiendo en en un lugar determinado de nuestro hogar si no estamos percibiendo ningún rincón ningún lugar así que en el que sintamos esa energía vamos a hacer un trabajo de limpieza energética a nivel general habitación por habitación conforme vamos visualizando vamos entrando una habitación sentimos como la luz de nuestra alma se expande y llena de luz toda la habitación y sentimos o podemos decretar que se limpie con la luz de nuestra alma toda esa habitación de energía negativa que pueda estar presente en ese momento así que este sería el ejercicio a grandes rasgos a grandes rasgos y tenemos que sentir que nosotros somos como como el sol como cuando vemos los rayos del sol que emiten esa potencia esa intensidad esa luz que tiene el sol pues nosotros lo podemos hacer igual con nuestras propias manos con nuestro propio cuerpo porque tenemos la energía precisamente necesaria para hacerlo pero como te he dicho al principio hay que creerlo hay que sentirlo el sentimiento es lo más importante si por ejemplo en nuestro hogar pues ha habido discusiones o dentro de la familia pues hay energía densa porque hay conflicto porque las cosas no van bien hay preocupaciones o hay tristeza hay sentimientos de miedo que todo esto sabéis que son emociones de baja vibración pues lógicamente la casa se impregna de este tipo de energía así que lo que yo recomiendo es que pues estar bien nosotros cuidar mucho todo lo que son la generación de energías negativas que nosotros mismos a través de nuestras preocupaciones de nuestros miedos de discusiones que podamos tener en nuestro hogar vamos a impregnar de energía lo que son los objetos materiales y en este caso nuestro hogar o cualquier habitación por eso muchas veces en una habitación donde ha habido una discusión importante o donde ha ocurrido algo a nivel trágico incluso pues esa energía se queda impregnada una energía densa que luego hay que limpiar la limpiamos nosotros somos nosotros los que podemos limpiarla con nuestra intención con este tipo de visualización que te estoy explicando con el sentimiento y con la luz de nuestra propia alma pero es muy importante que cuidemos mucho pues el templo también porque al final el templo del alma es nuestro propio cuerpo físico que es el vehículo por el que nosotros con el que nosotros podemos experimentar la realidad en la tercera dimensión pero el nuestro hogar también tiene que ser el templo donde nosotros entramos y donde tiene que ser sagrado no podemos llegar de la calle preocupados porque ha ocurrido algo porque hemos tenido una discusión no ha ocurrido algo en nuestro trabajo lo que sea antes de entrar a nuestro hogar nosotros tenemos que hacer un pequeño ejercicio de limpieza energética con nosotros mismos para que no llegue no no acceda a esa energía que podemos arrastrar de la propia calle del entorno de trabajo de donde pueda de donde quiera que sea y que entremos ya directamente a nuestro hogar con esa energía así que hacemos un trabajo nosotros a nivel energético rápido donde nos limpiamos energéticamente a través de una visualización mental antes de entrar a partir de que nosotros estemos ya en nuestro hogar ahí tiene que ser un ambiente de frecuencia alta y nosotros yo recomiendo que pues lógicamente en los hogares en las casas donde hay risas baile alegría donde se canta se baila donde hay buen ambiente eso es solamente eso está limpiando de energía negativa todo el hogar así que la actitud positiva hacer cosas que te gusta hacer dentro de tu casa sentirte bien lógicamente tener la casa limpia ordenada que fluya bien la energía pues es muy importante también para para que se mantenga limpia energéticamente así que estas son las esto es lo más importante que tienes que saber en esta mentoría en este entrenamiento y sobre todo el ejercicio que te he explicado para limpiar de energía negativa incluso cuando limpias físicamente tu hogar puedes hacer un trabajo de limpieza energética a la misma vez estamos limpiando físicamente imagínate que estamos fregando el suelo o limpiando los muebles y a la misma vez que quitamos suciedad estamos imaginando mentalmente que se limpia de energía negativa que a la misma vez que se va esa suciedad o se va el agua sucia por por el sumidero se va también cualquier tipo de energía negativa que pudiera haber en nuestro hogar así que es muy efectivo limpiar físicamente el hogar por supuesto y también energéticamente con nuestra imaginación con nuestra mente a la misma vez que limpiamos físicamente esto os lo recomiendo también que lo hagáis pero como te explicado este ha sido el ejercicio el ejercicio principal de visualización muy simple pero muy poderoso cuando sientes de todo corazón que tú tienes ese poder creador de mover de manejar energías y de generar energía positiva allá donde estés así que espero que te haya aportado que te haya ayudado que te haya inspirado ahora práctica lo ponlo en marcha no se trata de estar haciéndolo cada día lógicamente porque además de un desgaste energético no 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 va a ser efectivo no podemos obsesionarnos tampoco con este tipo de ejercicio pero de vez en cuando cuando sentimos pues más densidad en nuestro hogar lo llevamos a cabo es muy sencillo y sin duda que funciona así que espero que te haya ayudado que te haya aportado y ahora si quieres entrenar mucho más en toda mi enseñanza que tienes la trilogía eres alfa y omega debajo del vídeo te dejo un enlace a la trilogía completa son tres tomos de crecimiento personal y espiritual lo más importante que he escrito hasta ahora y te va a llegar estés donde estés en cualquier país del mundo también puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada a través de videollamada debajo del vídeo te dejo un enlace te pones en contacto directo conmigo y te explico en qué en qué consiste este programa por mi parte nada más te recuerdo que he abierto un canal nuevo en telegram donde estoy con vosotros de una manera mucho más cercana a contexto a todas vuestras dudas preguntas sugerencias os aviso de todos los directos que hago en instagram y también comparto información exclusiva que no comparto en ningún otro lugar porque allí hay menos censura y porque podemos hablar mucho más claro así que suscríbete a mi canal en telegram debajo del vídeo te dejo también un enlace por mi parte nada más que paséis un feliz día gracias de todo corazón por seguir mejorando tu vida vamos a seguir avanzando creciendo juntos en mayor consciencia cada día los siete días de la semana sin descanso porque hay que seguir avanzando hay que seguir creciendo recuerda que no se trata de cambiar el mundo se trata de cambiar nosotros transformarnos salvarnos a nosotros mismos y cambiaremos el mundo mi alma saluda a tu alma que también es muy importante compañero lo que fue que hay que seguir pandemia se trata de cambiar la zona-tube de una zona-tube de un granoma de aquí vamos a seguir adaptando